Bueno, importante hoy escuchar a todos los que hacen parte del equipo negociador, manifestando cuál ha sido el nuevo acuerdo para hacerlo conocer ante el Congreso de la República, y ante la opinión pública del país, escuchando igualmente la participación de las personas que estuvieron en el proceso electoral anterior, unas por el no, otras por el CID, y nuevamente escuchando hoy las posiciones de los partidos políticos. Entonces, esto nos va a llevar a concluir que es importante seguir consolidando este proceso de paz, seguir avanzando desde el Congreso, refrendando esto y darle la oportunidad a nuestros hijos y nuestras futuras generaciones de vivir en un país en paz. Un acuerdo que consolidó, por ejemplo, la defensa de los derechos de las mujeres y los hombres, el respeto a sus derechos fundamentales, el tema de ir erradicando temas de las drogas o de los cultivos ilícitos, lo importante también de la reforma estructural o la reforma agraria, donde va a garantizar la participación especialmente de las víctimas, el respeto también por la propiedad, el respeto por los pequeños agricultores. Entonces, todo esto conlleva que miremos con gran expectativa y con mucho compromiso lo que queremos todos los colombianos, y es realmente construir un país lleno de reconciliación, armonía y paz.